Hola, soy Angie, quiero saludarlos y platicarles que se viene el reto invencible 6 de la asociación Nariz Roja que apoya a niños y mujeres con cáncer. En esta ocasión me uno nuevamente como una invencible corriendo contra el cáncer. Esto consta de ponerle precio a mis kilómetros. En esta ocasión mi meta será de 5 mil pesos, o sea correr 5 kilómetros, en la carrera que está apoyando a Nariz Roja, que es la del colegio Newland, que se llevará a cabo el día 31 de marzo. Entonces pido de su apoyo para lograr mi meta antes del 31 de marzo. Es para la creación de su segundo albergue, el cual ya inició la construcción, ya va algo avanzada, pero aún falta y pues necesitan de nuestro apoyo. Así que cuento con su ayuda. Sé que hay gente que me va a apoyar, gente de muy buen corazón y de poquito en poquito lograremos esta meta. Gracias.